Bueno, estamos nosotros en Ukumari. Y recuerden que Ukumari es una palabra, un de vocablogo quechua que significa aquel que tiene la fuerza de un ojo, de un oso, perdón, aquel que tiene la fuerza de un oso, eso significa la palabra Ukumari. Y es, vamos a entrar a este parque, es un ecoparque, estamos ubicados más o menos, está ubicado a 14 kilómetros de la vía que conduce el corregimiento de Cerrito y a Cartajo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros a visitar este famoso parque. Este parque, ¿cómo nace el parque? Es un parque temático, recuerde que es un parque, la historia del parque podríamos resumir en esta siguiente forma. Todavía estábamos diciendo que la historia del parque es la siguiente más o menos, es un parque temático de flora y fauna de Pereira. Él nació, ¿cómo nace el parque? Nace a finales de los años 90 como un sueño de ciertas personas que querían hacer este parque. ¿Para qué sucedía? Lo que sucedía simplemente es que en este momento el parque zoológico de Matecaña, que entre otras cosas que es el de Pereira, es un parque, es un zoológico relativamente muy interesante, pero era relativamente de un espacio relativamente reducido. Y considerando que la gran importancia que tenía y el atractivo turístico del zoológico de Matecaña era muy grande, ellos quisieron hacer otro, otro un poco más grande. Y comienzan a desarrollar un bioparque que permitía mejorar la ciudad, la calidad de vida de los animales del zoológico y contribuir a dinaminarizar la región turística para que la gente viniera mucho más a esta parte del país. Durante más de 15 años, recuerden esto, que durante más de 15 años hubo un gran equipo de especialistas, tanto nacionales como internacionales, para desarrollar este parque. Hasta que por fin lo lograron y queda como en finiquitú el parque Ucumarí, que es el que vamos a entrar nosotros. Ahora, ¿el nombre cómo lo logran? El nombre siempre lo logran de la siguiente manera. Recuerden que este nuevo parque no tenía nombre, entonces hicieron un concurso en la comunidad en general y con la participación casi de 17 mil personas. Enviando cada una a su propuesta. Finalmente, el nombre elegido fue de Ucumarí, que significa en lengua quechua, como estábamos diciendo, aquel que tiene la fuerza de un oso. ¿Qué sucedió? En el año 2015 también trajo otros aspectos de la fase de preoperación, que incluyó el inicio del traslado de los animales de las instalaciones de ya cerrados zoológicos de Matecaña. Ellos cierran el zoológico de Matecaña y algunos animales los traen acá. En el 2016 fue un año de cambio y grandes retos para el bioparque de Ucumarí, ya que pese al inicio de las operaciones, aún se encontraban las instalaciones del antiguo zoológico. La mayoría de los animales estaban en el antiguo zoológico de Matecaña y los comenzaron a trasladar. Estamos mirando el mapa, pues, cuando uno entra, entonces ellos comenzaron a hacer lo que llaman una operación alca de 9, que fue paralela prácticamente al crecimiento del parque, que durante el año mencionado, o sea, comenzaron a tratar de haber una consolidación de todos los animales para traerlos acá. Lo primero que ellos hacen, comenzaron a traer los animales del África, pues, supuestamente lo que estaban en África, llames, elefantes y todo esto. Esto permitió brindar a los visitantes una experiencia con una duración promedio de tres horas cuando traen a esta clase de animales. La operación alca de 9 finaliza el 16 de diciembre del 2016, cuando se realizó el traslado de los elefantes africanos y este proceso de huelga de los otros megavertebrados, porque eran muy grandes. Recuerden que generalmente los animales de África son muy, muy, muy grandes, muy grandes. Entonces, esto duró relativamente, más o menos aproximadamente un año. En el año 2017, la historia continúa para la temporada de Semana Santa. Se logró la inauguración de la vista de los elefantes y ahí comienza prácticamente la historia. De este famoso y espectacular parque, porque, como repito, el parque de la Mata Caña, el parque era muy grande, era muy bonito, pero este, realmente dicen que las expectativas con respecto al otro son muy superiores. Vamos a entrar a este famoso parque, que es el parque de Okumari. Vámonos para el parque de Okumari, ¿me van a acompañar? Claro que sí. Bueno, vamos a entrar al parque. Es espectacular, miren, entra uno por aquí, por este dinosaurio. Realmente es espectacular. Verdad, verdad, me trambó este parque. Se entra en lo primero que uno ve todos los animales que estuvieron en la época cuaternaria, por decirlo de alguna manera, antes de ese famoso meteorito que llegó, que golpeó el Golfo de Médicos. Precioso. Realmente, precioso. Bueno, primero que uno, cuando, la parte, pues, cuando, después de entrar y encontrar este maravilloso letrero que dice Okumari, se encuentra con esta plaza. Esta plaza, recuerden, que esta plaza es la que llaman la Plaza del Mundo. El parque, realmente, esta parte está dividido, por decirlo de algunas maneras. Hay una parte que es el Bosque Andino, trae al fondo esta parte de aquí, que es el Bosque Andino. Hay otra parte que se llama Hogar de Paso, hay otra parte que se llama Sabana Africana. Lo que le gusta más, de pronto, a la gente es de entrar a la Sabana Africana. ¿Por qué? Porque se encuentra el sendero de Guadual, la entrada a África, la Plaza Zulú, entre otros, la Sabana Mixta, Refugio y Jirafa, la Jirafa, Huatusi, León, en fin. Entonces, le gusta mucho es la Sabana Africana. En cuanto a que estamos viendo nosotros, que es el Bosque Andino, pues, se entra, pues, se hace esta entrada al Bosque, por decirlo de alguna manera. Aquí se encuentra el Oso de Antiojos, que es lo que, sobre todo, lo que le gusta mucho a la gente, entra a hacer el Oso de Antiojos. Está un aviario, está la Casa del Árbol, está el Mono Cornudo, está el Mono Cari Blanco, está el Relozo Solar, entre otros, está el Puma, en fin. Sí, sí, hay que recordar, como habíamos dicho, que, bienvenidos, este es el Parque Bucumarí, que significa aquel que tiene la fuerza de un oso. Este es uno de los destinos turísticos más importantes de aquí del departamento, y un más importante de Pereira, que el parque. ¿Cuál es el propósito del parque? El propósito del parque simplemente es que la gente aprenda a convivir con naturaleza y con los animales. Ese es el este del parque, ese es el propósito del parque. Nuestro primer recorrido es África. Bueno, se entra relativamente por un sendero relativamente bonito, el sendero es totalmente pavimentado, y a los alrededores se puede observar mucha guadua. La guadua generalmente es de tierra buena, es de una tierra relativamente muy buena. Bueno, hay que recordar que el Parque Bucumarí está ubicado en el kilómetro 14, en la margen sur, y está en la vía que conduce de Pereira. Recuerden que Pereira es la capital del departamento de Rizalda, que conduce el corregimiento de Cerrito. O sea, en el kilómetro 14, margen sur de la vía que de Pereira-Rizalda conduce el corregimiento de Cerrito. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el recorrido del parque? El recorrido del parque simplemente dura aproximadamente una hora. En una hora lo puede hacer uno, pero además de eso, la gente quiere hacer un safari, o sea, hacer los safaris mínimo necesita aproximadamente tres horas. Nosotros comenzamos, como estamos diciendo, por la parte que viene a África, la parte que viene a África. ¿Cómo yo podría definir Ucumarí? Ucumarí lo puede definir simplemente como un zoológico, pero con un zoológico de enseñanza. Que es un zoológico de enseñanza que te tratan de mostrar que a los animales hay que preservarlos, hay que quererlos y que hay animales en vía de extinción. Y que esos animales, si prácticamente por cualquier sustancia se extinguen, nunca van a volver. Y eso es un ejemplo para la raza humana. Todos debemos entender que nosotros también estamos en esa cadena de posibles seres que podemos estar en extinción. Entonces todos tenemos que cuidarnos entre todos, incluyendo los más débiles y entre los más débiles y de pronto pueden estar los animales. Eso es lo que creo que debe enseñarse. Eso es lo que hace un zoológico con enseñanza. Eso es Ucumarí. El recorrido de lo que se hace es que la gente, los visitantes, tengan contacto con la naturaleza. Mire, pura naturaleza. Para vivir con la naturaleza, acá no serán numerosas especies de los animales, las plantas y aprender acerca de su protección y la preservación. Porque a medida que preservamos las plantas y preservemos los animales en cierta forma, nos estamos autoprotegiendo nosotros. Bueno, ese es el legado, esa es la enseñanza que debemos tener muy claro. Pero todas las personas que vienen a cualquier zoológico, no solamente a este, sino a cualquier otro. Esta es la tierra de los venados. Bueno, llegamos a lo que llaman ellos la sabana africana. La sabana africana, más que bosque, realmente son sabanas. Las sabanas, cuando uno le dice que el rey de la selva, el rey de la selva realmente es el rey de la sabana, porque estamos hablando del león. Está lleno de sabanas, seringueti, mazai mara, entre otros. Bueno, vamos a hacer el recorrido. Inmediatamente lo que se ve es una serie de hechosas utilizadas generalmente por algunas tribus africanas, por algunas tribus africanas. Muy prácticas relativamente, en forma prácticamente cuasicónica y muy pequeñas. Bueno, todas esas de paja. Ahora, haciendo reflexión del nombre, recuerde que Eukumari significa aquel que tiene la huerza del oso. Y hace referencia relativamente a un oso de aquí, porque recuerde que aquí en la región andina hay un oso que llaman el oso de antiojos, que es de la especie autóctona de la región andina y que hoy está prácticamente en vía de extinción. Bueno, a medida que vamos recorriendo África encontramos las cebras, las cebras y los ñu. Recuerde que hay mucha gente que dice que si es, tiene ellas rayas negras con blancas o blancas con negras. Esta es para que los animales con los cuales puedan ser atacados, ellos puedan ser protegidos. ¿Por qué? Porque al correr ellos prácticamente no tienen claridad. Hay una discordancia entre los sentidos del animal que lo ataca y por eso le sirve mucho. Y también la protege mucho de los moscos, de los moscos. Bueno, al fondo se ve un árbol muy interesante. Este árbol de acá, miremoslo acá. Este árbol de acá se llama el baobá. Este árbol del baobá se ha dicho de paso, que es muy interesante porque es un árbol de África, ¿no? Que se llama el árbol botella o el pan, un primate. Y hay ocho especies de este árbol. Realmente es un árbol muy interesante, muy simpático. Y algunos dicen que fue sembrado por el, ¿por el qué? Por el diablo. ¿Por qué? Porque lo sembró al contrario. O sea, supuestamente lo de arriba son las raíces y las hojas están dentro de la tierra. Están dentro de la tierra. Este es el famoso árbol baobá. Y de este árbol relativamente la mayoría de esas ocho especies, generalmente hay seis que se encuentran en Madagascar. Muy interesante eso, realmente. Madagascar es una isla relativamente muy interesante, demasiado interesante diría yo. Porque hay una serie de especies relativamente autóctonas. Ahora, el nombre de este árbol hay que recordar simplemente que es el padre de muchas semillas. O sea, el nombre de Baobá tiene su origen en árabe, que significa padre de muchas semillas. Ahora, ese es un árbol que tiene muchos nudos, ¿no? La altura puede auxiliar de este árbol más o menos entre 5 y 30 metros. Y el diámetro de la copa supera los 11 metros en la parte superior. Un árbol muy interesante, realmente. Ahora, hay unos árboles muy interesantes también en Botswana. Ahora, la mayoría, hay una serie de estos árboles también que han tenido problemas y están también en extinción. Entonces, la gente debe tratar de, ¿de qué? De protegerlos. Debe tratar de protegerlos. Entonces, es un árbol prácticamente, podríamos decir, casi en extinción. Ahora, dicen que este árbol era muy creído. Hay una de las leyendas que dicen que este árbol era demasiado creído. Y como era tan creído, simplemente los dioses lo que hicieron simplemente era coger la cara, que eran supuestamente las ramas, y colocarlo de cabeza y caer sus raíces en la parte superior. Bueno, simplemente son leyendas de este famoso árbol, el Baobá. Aquí entramos por la parte de las jirafas. Las jirafas son un nivel realmente muy interesante, ¿no? Sobre todo porque el número de vértebras son 7, la cervical, que son las mismas que tiene un ratón, que tiene todos los mamíferos. Pero el número de vértebras de los mamíferos prácticamente es igual en la cervical. Entonces, son 7, aquí también tiene 7. Lo que pasa es que es muy alargado. Es el animal prácticamente que es más alto del mundo, por decirlo de alguna manera, más alto del mundo. No hay palabra para definirla sexualmente. O sea, mejor dicho, cuando yo digo un león, digo león o leona, entonces digo es masculino o femenino. Aquí simplemente jirafa. Jirafa me da tanto el masculino como el femenino. Estábamos diciendo que este animal es un animal muy curioso. ¿Por qué? Porque el número de vértebras es 7 y en todos los mamíferos en la cervical tiene 7 vértebras. Entonces, resulta de que el ratón tiene 7 y la jirafa tiene 7. Por eso el tamaño de la jirafa realmente es un animal muy interesante. Y estábamos diciendo que no tiene masculino ni femenino. O sea, para distinguir uno a un animal, jirafa simplemente, o sea, cuando uno dice león, es león o leona, o sea, es hombre o mujer, por decirlo de alguna manera, sexo masculino o femenino, en la jirafa sirve para los dos. Ahora, este es el animal que cuando está corriendo más o menos cada zancada puede ser aproximadamente 4 metros. La lengua del animal este que se alimenta de acasias más o menos de 50 centímetros y tiene otra peculiaridad cuando se está acariciando, que aparentemente uno cree que se está acariciando con otra jirafa en los cuellos, es porque simplemente es de una denotación de rivalidad. Bueno. Otra cosa curiosa de este animal es que este es el único animal que no bosteza, este animal no bosteza y caracteriza por eso, es un animal que no bosteza. Las crías relativamente nacen grandes, muy grandes, y también es tan alto que para tomar agua necesita abrir las piernas, que es la única posición de pronto que lo puedan encontrar un poquito indefenso. El brado, el último mamífero, perdón, el único mamífero que no bosteza, repito, este es el único mamífero que no bosteza. Interesante, es un animal que es relativamente muy curioso. La vértebra, no iba a decir que es una familia de leones, ¿por qué? Porque las familias relativamente son mucho más grandes y nos costa solamente una sola leona, sino varias. Pero de todas maneras nos da una idea aquí. El cachorro, el león, la leona y su cachorro. Aquí ya vemos un suricato, suricato son de Madagascar, ¿no? Interesante estos animales realmente. Entonces, en Australia hay muchas termitas, hay muchas termitas, esta es una de estas hormigas, pues, las termitas. Y se encuentra por aquí un pueblito africano. Un pueblito africano. Al fondo se ven ya los rinocerontes, ¿no? Los rinocerontes. ¿Entre ellos rinocerontes? Ahorita vamos a ver los leones. Están los leones. Realmente los leones son animales muy perezosos. Digo yo, en el sentido que la mujer es la que caza, la leona es la que caza, los animales estos no hacen relativamente nada y tienen prioridad en la comida. ¿Sabes qué? Si calan ellos dos, en cierta forma, entre león y león. Y cuando tienen cachorros de dos leones, que son diferentes generalmente, para estimular a la hembra a que vuelva a entrar en celo, matan a los cachorros de la generación de quien era anteriormente el rey ahí en esa manada. Bueno, aquí tenemos el famoso rinoceronte. Hay dos reinocerontes, recuérdese, hay uno que tiene un solo cuerno y otro que tienen dos. Y llegamos a donde, que yo llamo el rey de la selva. Sí, porque generalmente le llaman el rey de la selva, pues de la sabana, que es el león, pero realmente por tamaño diría que es el elefante. Hay elefante asiático, elefante africano. Este es espectacular, el tamaño de este animal. Pues, digo yo que pesa sus varias toneladas, más de tres toneladas diría yo. Muy grande, bastante grande este animal. Bueno, muy bonito, la verdad. Ahora, este de forma particular es africano. Generalmente los elefantes, ¿por qué se mueren? Digo yo, por los dientes. Son animales que comen mucho, pueden comer 200 kilos al día. Entonces, la utilización de los dientes es muy grande. Entonces, ellos van teniendo problemas. Llega un momento, pues que con la edad van teniendo problemas y pierden los dientes y ahí es donde más bien se mueren ellos. Son animales, son matriarcales, son sociedades matriarcales y la reina, pues la reina de la manada, el rey de la manada es una hembra y tiene una memoria inteligente, es un animal muy inteligente realmente. Es el delfín del agua, podríamos decir, es el delfín de la tierra. Así como los delfines son tan inteligentes, este animal es súper inteligente. Y ahora que le veo las orejas, una cosa interesante de las orejas es que ahí tiene una serie de vasitos que te ayudan cuando las mueven a poder a refrigerarse, o sea, te ayudan a regular la temperatura. Muy simpático, realmente muy bonita esta parte de aquí. Estos son los baduinos. Ahí hay otro. Los baduinos. Estos son los baduinos. Recuerden que el baduin es una palabra egipcia que derivaba del dios Babir, el dios Babir que es el dios de la fertilidad. Y de ahí por eso muchas veces en Egipto lo llamaban el baduino sagrado, por ser considerado un dios. Él tuvo una deesta muy importante en la cultura egipcia. Ellos viven prácticamente en semidesciertos. Una cosa que quería mostrarles, vamos a ver si lo vemos en la parte de atrás, tienen unas callosidades, prácticamente son de color rojo, porque recuerden que ellos viven bien allí, ellos viven en zonas desérticas, que muy bien en zonas desérticas, en todas las zonas desérticas, son muy calientes, entonces eso lo pueden proteger para poderse sentar y no tiene tanto problema. Él no tiene tanto problema. Vamos a ver si lo vemos aquí, miren las callosidades que tiene en la parte inferior. Véalas allí. Los baduinos. Volvemos aquí nuevamente a los elefantes. Recuerden que esa que usted ve, que es una trompa, realmente simplemente es la nariz. Y que una nariz es capaz de coger inclusive una moneda. Es una nariz relativamente muy interesante. A estos animales generalmente la gente le dice que tiene la memoria de un elefante simplemente porque el cerebro de estos animales es muy grande. Inclusive dicen que es cuatro veces el tamaño del cerebro del ser humano. Bueno, esto es lo que llaman ellos hogar de paso. ¿Qué es un hogar de paso? Lo que dice eso es un hogar de camino que simplemente estos animales que tienen ningún problema los tratan de colocar aquí para defenderlos. Ahora, los que se adaptan bien al medio los conservan y los que no se adaptan bien los mandan supuestamente para hacer un hábitat normal. En ese lugar de paso encontramos esto. Realmente, hombre, la naturaleza es muy bella. Este es el aguadua. ¿Qué es el aguadua? Es el pasto más grande del mundo. El aguadua, recuerde que no es un árbol. La gente generalmente piensa que es un árbol o que es... ¿Qué? El aguadua no es un árbol. Es una hierba o es un pasto gigante. Y que le pertenece a las familias de la gramínea. Recuerde eso como el arroz, por decir algo, el trigo y el maíz. Interesante eso. No es un árbol. Es un pasto. Y pertenece a las gramíneas. Bueno, ¿nosotros qué hicimos realmente? Nosotros lo que hicimos fue entrar y hacer África primero esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Llegué aquí. El baobao. Hice este recorrido aquí por los leones. Y estamos aquí por este que es el... ¿El qué? El lugar de paso, por decirlo de alguna manera. Y estamos aquí en este punto de aquí. En este. Bueno. Estamos en Okumari. Estas son las famosas tatablas. Creo que ahí se cansa de divisar el hipopótamo. Recuerde que el hipopótamo significa ese caballo de río. Caballo de río. Y bajo la piel tienen unas glándulas que segregan fluido de color rosado. Y que ellas al secar se forman una capa en la superficie que los protege. Y esta parte de aquí que estábamos diciendo nosotros. Simplemente esa especie de fluido que segregan estas glándulas de color rosado. El fluido de color rosado, perdón. Que segregan estas glándulas. Al secar se forman una especie de superficie. Este fluido es una especie de bloqueador. Es un bloqueador natural. Natural. Bueno. Su recorrido debemos llegar aquí. A esta parte de aquí que llaman el mono araña. Veanlo aquí. Bueno, aquí me está tapando un poquito. Ahí velo. Ahora, ¿por qué le llaman mono araña? Simplemente porque recuerde que ellos tienen dos manos o dos piernas. Va a ser cuatro o más la cola o las cinco. Entonces ellos pensaban que esas cosas por ahí cuando era de noche. Eran unas arañas grandísimas. Y por lo que le colocaron mono araña. La explicación. Del número de piernas o patas. Como usted lo quiera manejar. Posiblemente hasta de semejanza. Pues de larga semejanza. Pero de semejanza de una araña. Animal. Vamos a tomarlo ahí. No sé si lo alcanzo a tomar. Ahí tal vez sí. Es el fenino más grande de América. El fenino más grande de América. Es el jaguar. Bueno. Muy bonito el parque. Realmente muy bonito. El zoológico que llamo yo. Igual. Y llegamos a las aves. A una parte de las aves. Colombia campeón de las aves. Y ahí dice que es el país con mayor diversidad de aves. Bueno. Ocumarín. Pereira. El famoso flamenco. Es una aves relativamente muy interesante. Flamenco. Esto acorda de Nukuru. Nukuru. El Nukuru. Ahí la infinidad de esto. Flamenco. Una de las cosas curiosas que yo he escuchado es que se paran en una pata. Y lo hacen en una pata simplemente para regular la temperatura. Para regular la temperatura. Bueno. Pasamos un poquito más rápido por aquí por los búfalos. Por los búfalos. En el recorrido llegamos a los humedales. Los humedales funcionan. Dicen aquí como una sala cuna de muchas especies. De muchas especies de la fauna silvestre. Bueno. Y llegan a la calle. Generalmente la gente llega. Llegan a los humedales. Generalmente es a reproducirse. A reproducirse. Bueno. Y en el recorrido se hace un puente colgante. Como el que estamos viendo nosotros. Dejan pasar de seis en seis personas. Si son niños. Esto siempre se mueve. Dios mío. No es que sea peligroso. Lo compro siempre. Después de ese recorrido se llega a la plaza que llamo yo la plaza de los dinosaurios. Bueno. Estamos despidiendo este maravilloso parque que se llama Okumari. Okumari. Es un zoológico que la única finalidad de él es tratar de defender los animales, la vida silvestre y los hábitats de los mismos. Hoy es Okumari. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense en bien. Chao, chao. 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 ¡Gracias!